¡Hola! ¡De moda! ¿Por qué ha venido acá la representante de la marca Activewear? El tema favorito de Pancho Pinto, los desfiles de moda. A ver, continúa, por favor. Hola, Sofía. Sí, te cuento que hemos traído la nueva colección en ropa fitness Activewear. Por ejemplo, este modelo de aquí. Me encanta, pero arriba el volumen porque falta movimiento. ¡Actitud! ¡Actitud! ¡Actitud, chicas! ¡A ver, háblame de las marias! Tenemos suplex deportivo, ropa suplex brasilero, Ligra Nacional. Los encuentran en el Emporio de Gamarra, en Girón Vasco y también están en la Avenida Bancay. ¡Ah! Y a Gamarra y a Bancay. A ver, la favorita de acá los chicos, los camarógrafos. A ver. ¡Ah, sí! Y también fitness. Cuéntanos un poquito qué está pasando con la marca porque veo que te están pausando. Están lanzando una nueva colección. Bueno, esta ropa la puedes utilizar, no va a hacerte transpirar demasiado para que estés súper cómoda en el gimnasio. Perfecto. Más modelitos para ti que vas al gimnasio todos los días. Pero la chica quiere saber el precio, ¿no? Precio. Precio. De un año, Mayra. Y bonito, ¿cuánto me sale? El precio yo creo que está accesible para todos. Alrededor de 90. 90 soles un conjunto. Ok, muy bien. Pero ya llega el verano y tenemos opciones más cortas. Es decir, un shortcito. Mira, ve. Adelante. Que pase la modelo. Ahí está. Para el verano, ¿no? Para el verano, claro. Más fresca. Me gusta, me gusta. La dirección nuevamente, los horarios. La dirección nuevamente los encuentran en el Emporio de Gamarra. Girón Vasos, 7, 8, 3. Ya. También la venía bancada. Ay, yo quiero que me enseñe acá, Simenita, cómo hace su sentadilla, Simenita. Claro. Las piernazas tienen. Dale, Jimena, sentadilla, sentadilla. Sentadilla, Simenita. Para que apriete la casa. Ay, está con ese rojo. Se le ve súper flexible. Muy cómoda para poder hacer sus ejercicios y su rutina diaria. Ya está. Reforcemos entonces las páginas. ¡Vale! Simenita, que dio calor. Las páginas de internet, las redes sociales. ¿Cómo encontramos a la marca? Girón, Antonio Vasos, 7, 8, 3, nos encuentran. Ya. Y en Avenida Bancay. Suples brasileños, licras nacionales, licras colombianas. Ya. Perfecto. Un ejercicio, a ver, un ejercicio. Claro, claro. Se fue. Un ejercicio, señorita, para que no... Una planchita. ¡Ay, no! ¡Ay, no hace nada! ¡Ah, son modelos! ¡Ah, ya, ya, está bien! Ella parece rusa, ¿no? Ella, la última modelo. ¡Y trusca, trusca! Bueno, un fin de fiesta. Entonces, chicas, acérquense tú también. ¡Muchísimas gracias! Con esta toma, señor director, con una ponchadita de esas sonrisas. ¡Hacer deporte, señores! Nos vamos a un corte. Las 10 y 40. Casi, casi culminamos. Pausa y regresamos. ¡Sí! 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 ¡Sí!